No solamente tiene vocación barítima y servicio portuario, también Valparaíso tiene una vocación turística. El gran impacto para la ciudad es el turismo que profesa. Diversos tipos de turismo, obviamente que el turismo patrimonial es la fuerza de Valparaíso. Por lo tanto hay que tener cuidado, tenemos varias fortalezas, dentro del diagnóstico tenemos varias maneras de que pueden vivir los porteños. Tenemos turismo, servicio portuario, tenemos intercambio estudiantil. Valparaíso es una ciudad estudiantil, vienen muchos extranjeros a estudiar en otras universidades, viven en Valparaíso, les gusta Valparaíso, les gusta la magia de Valparaíso. Por lo tanto no solamente Valparaíso es puerto hoy día, tiene vocación turística tal como lo ha expresado el alcalde Cacho. El alcalde Cacho está jugado, jugado absolutamente por el Bolvarón porque él tiene y entiende que Valparaíso tiene vocación turística. Valparaíso, jugadopole, el alcalde Cacho. Vamos allá.